Hola amigos, ¿qué tal? Para dejar de sufrir por amor, podemos seguir varios pasos. Seguramente estás experimentando un nivel importante de confusión, conmoción, desorientación. Incluso hay personas que dudan acerca de su propia posición en la vida. Yo era la esposa de alguien. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Quién soy ahora? Inclusive se puede llegar a ese punto. Hay varios pasos, varios elementos a tomar en cuenta. Revisa cómo estás tú. Número uno, aprende a diferenciar tus sentimientos patológicos, enfermizos, de los sentimientos saludables, aunque ambos sean negativos. Esto es lo primero que hacemos en la práctica profesional. Ante una pérdida, sentir el síntoma depresivo, el síntoma de pérdida, no la depresión clínica. Sentir una pena profunda es perfectamente saludable. Puede ser coincidente con la pérdida. Claro, un fallecimiento. ¿Cómo te sientes? ¿Vas a concluir entonces que eso es algo que no deberías sentir? ¿Que es enfermizo? No. Entonces tienes que diferenciar eso de los sentimientos realmente perturbadores que afectan tu salud mental de la depresión clínica. Entonces, si yo siento esto, siento la pérdida, siento enfado, experimento decepción profunda. Claro, claro. Permítete sentir. Procura no reprimir. Procura no reprimir. No negar. Porque eso hace más difícil el proceso de recuperación. Hay que aceptar que como humanos vamos a experimentar esto ante la pérdida. En cambio, revisa tus enfoques y tus conceptos cuando tus sentimientos sean altamente negativos. Depresión profunda. Ira que consume. Celos descontrolados. Eso, número uno. Número dos. Es un momento para que te tomes un tiempo y te atiendas a ti mismo. No es egoísmo ni nada por el estilo. Es poner las cosas en el orden que corresponde. Primero, la vida. Tu salud mental, tu equilibrio, tu estabilidad. Si tienes que renunciar a algunas responsabilidades, cuidado de otros. Si lo puedes hacer, hazlo. Hazlo. Enfócate en tu recuperación. Descansa, duerme lo suficiente, etc. El solo hecho de respetar los ciclos de vigilia y de sueño, dormir bien, y el no descuidar tu alimentación, ya es algo bastante beneficioso. En tercer lugar, procura mantener las cosas de la relación en su sitio. Aplica el método toalla. Yo acá, toalla. Tú allá. Si algo se ha terminado, y es algo patente, clarísimo, entonces entierro esto para poder hacer el duelo plenamente. No voy a estar resucitando y enterrando, y así. No voy a abrir la puerta para que me digas, esto puede resucitar, y luego darme cuenta de que no. Entonces, ahí nomás, adiós muy buenas. Hay que aceptar que en ocasiones esto es así. Recomendación número cuatro. No es un síntoma de debilidad acudir a tus amigos, a un profesional de la salud. Existe una creencia falsa que debes procurar mantener en control. Más bien reescribir. Si yo busco ayuda, si yo pido a un profesional que me apoye, eso significa que soy débil. Fortaleza es ir por la vida sin necesidad de este tipo de apoyos o de nadie. Falso. Eso cree el narcisista, por ejemplo. En la psicopatía, por ejemplo. No, no, todo lo contrario. Estas cosas existen, estas profesiones ayudas, la ciencia ha progresado mucho. Si a ti se te fractura un brazo porque corriendo tú solo te caíste, ¿acaso no irías a un buen traumatólogo? ¿No harías después la rehabilitación profesional para que otros te apoyen? No pensarías, eso me hace débil o demuestra que soy una persona débil, ¿verdad? Punto número cinco. Desarrolla alta tolerancia a lo que es doloroso y frustrante. No es que la vida sea un valle de lágrimas, por definición. Claro, tiene sus dificultades. Pero los seres humanos estamos maravillosamente diseñados para desarrollar alto aguante. ¿Cómo, pregúntate, enfocaría mi situación una persona de 90 años? Recuerda, cuando tú tenías 15 años, sufrías por temas de relaciones, seguramente, de amistad, etc. Ahora que tienes 35, 40, ¿cómo ves eso? Bueno, pues ahora piensas, fíjate cómo padecía y eso era real, pero ahora lo enfoco de otra manera. Puedo ser fuerte frente a eso. Esas cosas pasan. Bueno, pues ahora que tienes 40 y sufres por una ruptura, claro, respeta tus sentimientos, pero haz este ejercicio. Cuando yo tenga 80, 90, ¿cómo voy a ver esto que me está pasando ahora? ¿Realmente es una cosa que me tiene que hundir, que no pueda manejar? Por supuesto que no. Esto es un proceso. Respetemos el proceso. Si se te hace muy complicado, busca ayuda profesional. Ahora bien, si te gusta el contenido, suscríbete y comparte. Por otro lado, mucho tiene que ver la autoestima para desarrollar aguante. Tolerancia frente al dolor, músculos emocionales. ¿Y cómo puedo desarrollar una buena autoestima? Siendo prácticos, a ver, puedes coger un lápiz y papel y autoconocerte. Tal vez tu pareja, o quiero decir, tu familia, te conoce mejor que tú mismo. Identifica cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus atributos y tus cualidades. Coge un cuaderno y cada día, por la mañana, hazte un examen honrado de ti mismo y pones generosidad. Generosidad al dar de mi tiempo a las personas que quiero. Algo muy específico. No digas algo muy generalizado. Algo específico. Y luego, durante ese día o esos dos días, verifica cómo pones en práctica esta fortaleza. Y háblate con respeto a ti mismo. Hazte una especie de, haz una especie de felicitación personal. Luego, coge otra. Y luego, otra. El autoconocimiento es el primer paso para desarrollar una fuerte autoestima. Porque de lo contrario, te vas a concentrar en la definición que otros hagan de ti. Entonces, como el Goomer me quiere mucho, ya con eso está solución. Yo no sé qué pensará Goomer de mí. Dice que soy lindo, que soy linda, que soy inteligentísimo. Así debe ser, pues así será. Entonces, mientras él me lo siga diciendo, estoy feliz. Si mañana deja de decírmelo, me voy a caer. Te das cuenta. Entonces, para evitar eso, tú construyes tu autoestima. Otra cosa que puedes hacer es desarrollar la autoaceptación. Es decir, no significa la mediocridad de quien piensa, bueno, estoy con mi carrito viejo. Pero así se quedará toda la vida. No aspiro a tener otro mejor, pudiendo, queriendo, deseándolo. No. Sino que si yo tengo una situación, por ejemplo, se estropeó mi ordenador, mi computadora. O mi hijo está enfermo. O tengo problemas de pareja. Tengo que aceptar que esta es una situación real. Y a partir de allí, tomo decisiones. Si viene un temblor, pues por ejemplo, ¿qué hacemos con este chico? ¿Dónde lo llevamos? Movámonos. Pero si yo me niego, no, 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 no es cierto que mi hijo está enfermo. No me digas eso, por favor. No tomaré acción. Entonces, si tú te miras y descubres esos elementos en los que hace falta mejorar, pasar un empaste de cemento y cubrir la grieta, quitar una mala hierba, tú te das cuenta que hay que hacer eso en tu personalidad. Entonces, acepta esa situación sin condenarte por eso. Soy un ser humano y los seres humanos tenemos cualidades y debilidades. Y las debilidades se pueden corregir. Acepto eso, pero no me digo, soy un gusano inservible, soy un idiota por manifestar esto. Entonces, todo el mundo es idiota, porque todos tenemos debilidades. Así que procura revisar esto. ¿Qué más? Fíjate que los humanos aprendemos por observación y en nuestra socialización aprendemos a pensar según el grupo. Así que revisa. Mi grupo social está compuesto por personas positivas, optimistas, que tienen alta autoestima, que se animan unas a otras, o me estoy rodeando de personas que, sobre todo, funcionan por la crítica, funcionan por la queja, por el lamento, por el señalar errores, por el chismear. Pues entonces eso es lo que yo más probablemente voy a practicar, aunque no quiera aprender eso. Pero el que se junta con ladrones a robar aprende. El que se junta con sabios se hará sabio. Entonces, revisa tu grupo social, porque puede que no coincidas con muchos de sus puntos de vista, pero a lo mejor si cambias de ambiente y ponemos esta planta que está en un territorio arenoso y no es para este, pues te trasplantamos. Trasplántate a una zona más fértil según tu condición, tu personalidad, tus deseos, tus anhelos, tus metas. ¿Ves? ¿Qué más puedes hacer para fortalecer tu autoestima? Algo muy interesante es que tú te dediques a ti mismo tiempo de calidad y que hagas cosas para recompensarte. Cuando una persona tiene baja autoestima, ha descuidado forzosamente esto. Vive para los demás. Ayuda, apoya, da de su tiempo, da de sus energías, pero se olvida de sí misma. Prepara un pastel para otro y él apenas se queda como una tajadita pequeñita. ¿Por qué no te preparas un pastel para ti mismo? ¿Por qué no te regalas un tiempo viendo una buena película que te gusta? O hacer cualquier cosa que a ti te resulte gratificante, que te haga sentir bien contigo mismo. Un deporte, un pasatiempo, pero hazlo, porque no vas a esperar. Algunos dicen que me vengan las ganas primero y después lo hago. Se aprende haciendo. Otro elemento que nutre mucho la autoestima es que tú seas equilibrado con las metas que te pones. Persigue tus metas. Puedes tener potentes sentimientos, ardorosos, para formar pareja, desarrollarte profesionalmente, desarrollar tu vena espiritual. Excelente, pero sé equilibrado. Si yo me digo a mí mismo, voy a lograr cantar como Pavarotti, y me pongo a practicar, oh, sole mío. ¿No? Seguramente, si hago clases de canto, voy a mejorar. Ok, pero ponerme esa meta es salirme de la realidad. No es cierto. Pavarotti solo ha habido uno, ¿no? Andrea Bocelli. Pero sí puedo ponerme una meta realista. Poco a poco voy escalonadamente, mejorando o revisando mis objetivos. Voy a tomar una clase de canto, a lo mejor virtual, ahora que yo lo hago bien, presencial, y así, y así. Entonces, es muy poco probable que ocurra la potente decepción. Y el sentido de logro es muy gratificante. Pero por sobre todas las cosas, más allá de todo esto que te digo, recuerda que por sí, per se, tú al ser un ser humano, eres alguien valioso por ti mismo, por ti misma. Abre los ojos y ya eres el león. Ahora, el león puede aprender a atravesar a través de un aro encendido, etc. Claro, muy bien, muy bien. Lo van a poner en Central Park. Estupendo. Entonces, nutre tu autoestima. Un elemento importante para fortalecer tu autoestima y no depender de la aprobación de la pareja, de tal forma que si te rechazan, te caigas, es el ser equilibrado al enfocar tus errores. Hay personas que dicen, qué barbaridad, cómo he podido equivocarme en esto. Soy un idiota, soy un tonto, cómo he podido ser tan bruto. ¿Se lo dirías a tu hijo? No. ¿Por qué no se lo dirías? Porque es un ser humano, porque es valioso, porque equivocarse es normal, porque puede aprender, porque puede cambiar y porque hay que tratar con amor y respeto. ¿Acaso no son esas las mismas razones por las que tú habrías de tratarte con autorrespeto cuando te equivocas? Separa los errores del ser total. Tú no eres un error. Tú eres un ser humano valioso que ejecuta comportamientos que pueden ser mejorables. Perfecto. ¿Eso qué desgracia es? Ninguna. Claro, a nadie le gusta equivocarse, pero hay que, para eso, enfocamos correctamente los errores y procuramos mejorar. Que tengas una alta autoestima. Es un proceso, hay que practicarlo, pero siempre funciona. Ahora paso a saludarte, ¿ya? Y también, luego, te daré varias recomendaciones de salud mental para que puedas asegurar una mayor probabilidad de estar estable, de ser fuerte en sentido emocional. Suscríbete y comparte si te gusta. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Alicia, yo creo que cuando sufres desde tu niñez, no sufres por un infiel. Ya, bueno, efectivamente, en el sentido de que cuando desarrollas fortaleza ante las dificultades, te haces más fuerte para la siguiente dificultad. Un callo emocional. Quien coge la pala, la palana, y se va a trabajar un día tras otro, luego cuando le digan coge la hoz, ya es una cosa más sencilla. Me hace acordar a mi abuela. Mi abuela, que en paz descanse, como la echo de menos. Anoche, precisamente, he soñado con ella. Y ella enviudó con 39 años y tenía cuatro hijos que criar, que terminar de criar. Entre ellos, mi madre, la mayor. claro, ya estaba próxima a la edad adulta. Mi abuelo, además, un ser extraordinario, muy sabio. Tuvo que enfrentarse a la vida. Un día, trabajando, haciendo cocadas. A partir del coco se hacen las cocadas. Pero hay que quitarle la corteza. Se cortó con el cuchillo y se abrió esto. 17 puntos. Pero en el centro médico, el doctor dijo, anestesia. ¿Cómo? No, señor. A ver, doctor, yo tengo que volver a trabajar, como pueda. Hay clientes que me están esperando. De esto depende la alimentación de mis hijos. No, señora, este dolor es insoportable. Y mi abuela se rió. Insoportable. Ya. Doctor, duele más que un parto. No, señora, por favor, no se pase. Entonces, cosa no más. Y nos cuenta, nos contaba mi abuela. Dice, cuando entra, la aguja no duele. Pero al salir, allí sí. Oye, 17 puntos así. Y antes te cocían así no más. Estamos hablando de una costura en los años 50. Década de los 50. Años, a ver, sí pues, años 60. Década del 60. Allí, no como ahora, que te ponen grapitas, tiqui, 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 tiqui. No, pues allí sacaban la aguja capotera, esa que servía para coser esos colchones que hacían antiguamente. Y te cosían así no más. Claro, entonces cuando ya enfrenta a mi abuela otras cosas, ya, o sea, habiendo enfrentado la viudez, enfrentado, me quedo con cuatro hijos. Oye, y a todos los crió maravillosamente. Muy bien. Y lo sacó adelante. Entonces, ¿qué es? Puedes cortarse y que te pongan unos puntos. Pero hay gente que se desmaya al ver esto. Se desmaya. Necesita desarrollar tolerancia. ¿No? Sí. Ah, Giovanni. Dice, no, señor. Ok. Ok. Ah, pues a lo mejor conversa con alguien. Noto que no me gustan los cambios, dice Silvia. Hasta tomo siempre el mismo gusto de helado desde siempre. A veces, si no hay, pruebo, pero vuelvo siempre a mis elegidos. Muy bien. Es que los gallos cantan, ¿no? Pero otra cosa es ser Pavarotti. Muy bien. Miren, estamos estrenando micrófono. Tiene unas lucecitas que, a ver, ustedes dirán, voy a bajar la intensidad de esto, a ver si se notan. Mejor lo pongo así. Ya está. No se ve nada. ¿Ves estas lucecitas? Aquí a lo mejor no. Ya. ¿Ves? Ahí están. ¿Qué te parece? No sé si se escucha mejor, si ha mejorado el audio. Tú me dirás. Si no, lo tiramos, lo botamos, lo regalamos. Bueno. Te comenté que te compartiría unos principios de salud mental. que son como enfoques para aplicar a largo plazo. Revisa si los tienes. Número uno. Aprender a vivir el aquí y el ahora. Si tú vives en el pasado, tiendes a deprimirte si te concentras en tus errores. El que vive en el pasado tiende a deprimirse. El que vive en el futuro y se concentra en lo negativo desarrolla ansiedad. Pero ni el pasado existe ni el futuro. Existe el presente. Por lo tanto, ¿es que me hizo esto? ¿Es que me fue infiel? ¿Es que yo hice esto aquello? ¿Cometí este error? ¿Cuándo? ¿Allá? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo fue eso? ¿Dónde está eso? No, ya no existe. Está en tu mente. Está en tu memoria. Está bien. Hay que aprender, resolver, decidir respecto a eso. Perfecto. Pero vivir solo se puede vivir en el presente. ¿Sí o no, amigo? Amiga. Claro que sí. Entonces, cuando tú vives el presente, el aquí y el ahora, yo tomo conciencia de mi presente. ¿Cuál es mi presente ahora? Tengo contacto con gente maravillosa como tú. Me distraigo, disfruto, me río, nos reímos juntos. ¿Qué más? Abro esta ventana y veo un hermoso bosque. Un día se los enseñé, ¿se acuerdan? Desde mi ventanal tengo ese privilegio de estas vistas. Ok. ¿Qué más? Tengo a mi izquierda un lugar cómodo, gracias a Dios, digno, donde estar. No es lujosísimo. No vivo como un rey, pero tampoco necesito eso. Entonces, este es mi presente. Tengo a una mujer maravillosa, tengo a dos maravillosos hijos que están descansando, durmiendo. ¿Me voy a acabar la vida yo pensando? ¿Por qué no tengo el chalet con piscina y con ocho pisos que tiene mi vecino de allá? Cuando yo lo tenga, seré feliz. Ah, ¿cómo será cuando mi mujer cambie? Tiene que cambiar, tiene que hacer las cosas que a mí me gustan. Cuando ocurra eso, seré feliz. Solo me puedo llenar de ansiedad porque me salgo del presente. A ver, no es malo, negativo, tóxico, enfocarse al futuro. Pero es más sano vivir conforme a la realidad, a lo que existe, a lo que es. ¿Cómo estamos en la aplicación de este principio? Cuando me cases, seré feliz. Cuando tú cambies, cuando dejes a tu amante, cuando esto, cuando lo otro, cuando aquello, cuando podamos alcanzar vivir en otros planetas, cuando para, no sé, hay un dicho latino, ¿no? Pero, cuidado, por vivir fuera de la realidad, puedes privarte de disfrutar de un presente que tiene muchos elementos gratificantes. ¿Cómo estamos en cuanto a eso? Número dos, responsabilidad personal. En psicoterapia gestáltica siempre defendemos ese hecho. la responsabilidad. Es decir, que mis padres me criaron de cierta forma, qué pena que haya sido así, pero ahora tú eres responsable de cambiarlo. Que mi pareja me fue infiel, qué duro, qué duro, pero ahora tú eres responsable de gestionar eso. Que mi hijo no es médico como yo hubiera querido, que tiene otros valores distintos a los que yo, ok, claro, decepcionante para ti, ajá, pero ahora tú gestiona eso. Tú eres responsable, principalmente, no únicamente, porque si tú me fuiste infiel respecto a la infidelidad, tú eres responsable de eso, pero mi gestión emocional, mi dolor, mi sufrimiento, es responsabilidad mía, no tuya. Tú has de responsable de lo tuyo, tú eres tú, yo soy yo. Porque si no, entonces, si no tengo esta responsabilidad de mi propia vida y de tomar medidas para hacer cambios sanos, ¿qué va a pasar? pues que yo me pasaré la vida entera responsabilizando a otros por culpa de mi papá, por culpa de mi mamá, por culpa de mi pareja, por culpa de mi jefe, y ya tú te acostumbras a eso, por culpa del clima, por culpa del atasco, del tráfico, de esta sociedad horripilante, o sea, ¿y tu responsabilidad personal qué? no se trata de cerrar los ojos a la realidad y concluir que esto no puede afectarte, claro que te va a afectar, a lo que voy es que la decisión final, el poder final, el poder principal, lo tienes tú, como dijo aquel encarcelado por razones ideológicas, me lo han quitado todo materialmente, bueno, casi todo, porque me queda la sonrisa y en el alma un corazón eternamente florecido, como decía el gran Stephen Hawking, 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 el científico, en mi cuerpo cuadripléjico, en mi cuerpo puedo estar atrapado, pero con mi mente soy libre, responsabilidad personal, me considero una persona feliz, muy feliz, decía Hawking, ves, cómo estamos respecto a este elemento de la responsabilidad personal, otro ingrediente de salud mental, tiene que ver con la tolerancia a la incertidumbre, no hay garantías, versus, bueno, la búsqueda de garantías, tienes que quererme para siempre, versus, ahora veo que me quieres, lo disfruto, trabajaré para que esto se mantenga todo lo que podamos extender en el tiempo, pero sé que esto puede cambiar, si tú vas así con este enfoque, acaso no estás más en contacto con la realidad, porque el otro camino sería, necesito una garantía de que me vas a amar toda la vida, que siempre será así, que nunca me serás infiel, necesito una garantía, si tú te crees que existen garantías porque te dice, sí, te lo garantizo, nadie puede garantizar nada, puedo yo garantizarte siquiera, mañana seguiré vivo aquí y hablaré contigo, no lo puedo garantizar, ah, pero si puedo decirte, es muy probable, si Dios me presta la vida, estaremos aquí, muy bien, genial, probable, no significa garantizado, entonces, en la vida de pareja, si tú aceptas que así funciona la vida real, entonces, disfrutarás de lo que tienes, no exigirás lo que no hay, aunque trabajarás para conseguirlo, te esforzarás, pero no necesitas garantías, porque vives con los pies en la tierra, si ocurriera, digamos, lo peor, ¿no?, una infidelidad, te va a doler muchísimo, pero una cosa es la infidelidad con este enfoque realista, y otra cosa es la infidelidad creyéndose uno que había garantías y que nunca me ibas a dejar y que a mí jamás me iba a pasar y que si prometiste nunca me ibas a ser infiel y que eso así debía y tenía que ser, o sea, cuando no se cumpla mi garantía será mucho más doloroso, más duro, ¿verdad? entonces aceptar la incertidumbre, trabajar para alcanzar nuestros objetivos, incrementar la probabilidad de éxito en la vida de pareja, eso está muy bien, claro, si tú tratas bien a otros con amor, respeto, consideración, es más probable que los demás te traten así, pero no es que sea una garantía, tú puedes tratar a alguien muy bien y te devuelve mal por bien, siempre hay esta clase de personas, pero si tú vas con este criterio de si yo trato bien me tienen que, o sea, quiero la garantía cuando te choques con la realidad va a ser muy fuerte, muy duro, en la vida de pareja es igual, si tú vas con esta creencia, si yo soy fiel, si yo le doy todo, si yo pongo todo mi amor, si yo soy muy justo, justa contigo, entonces tú también me vas a ser fiel, me amarás, me serás leal, no me apuñalarás por la espalda, si tú vas con esta creencia, cómo te vas a poner cuando no se cumpla esa creencia, porque no es una creencia realista, pues, te va a dar un yuyu estratosférico, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no adoptar un enfoque más realista? Aunque tal vez no te guste eso demasiado, porque has vivido basándote en garantías. Bueno, ¿qué más? ¿qué más? Un principio de salud mental es, sobre todo en psicoterapia gestáltica, es ser auténtico. Ser auténtico significa actuar conforme a mi propia, o sea, ser honesto conmigo conmigo no traicionarme, no traiciono mis valores, mis objetivos, mis creencias religiosas, espirituales, no renuncio a mis normas morales, respeto eso. Entonces, cuando vas por la vida, persiguiendo tus objetivos, quieres tener pareja y alguien viene y te quiere meter mano, de entrada no más. Si tú no mantienes tu autenticidad y no eres transparente contigo mismo y quieres transformarte, ponerte una especie de alter ego, de una personalidad diferente con tal de conseguir tu meta, puede que consigas tu meta, ya tienes una persona ahí a tu lado, pero ¿a qué precio? Te tienes que dejar meter mano, ¿a qué precio? Al precio de haberte, de sentirte traicionado contigo mismo, te sientes raro, no eres tú, has perdido en parte tu autenticidad. Entonces entras en una relación donde tendrás que dejarte meter mano y cada vez eso afectará más y más y más tu congruencia personal, interior, tu autenticidad. Disminuirá tu autoestima y afectará la confianza que tienes en ti mismo. si permites eso a largo plazo, entonces puede que empieces a hacer un patrón de comportamiento, un hábito y luego pasan los años y no te reconoces. Tú tenías, tú tienes criterios, por ejemplo, sobre la fidelidad y la infidelidad. Ahora descubres que te han sido infiel. ¿Qué vas a hacer? ¿Traicionarte a ti mismo? Decir, bueno, ok, está bien, voy a, para no sentirme fatal, para que no se lo lleve otro, para que no se lo lleve otra, me traiciono, porque en mi fuero interno yo siempre con convicción me he dicho, eso no lo tolero. Y ahora te traicionas a ti mismo. ¿Qué pasa con tu autoestima? ¿Qué pasa con tu autoconfianza? ¿Qué pasa con tu autenticidad? Te das cuenta, vas a tener que transformarte, convertirte en una persona con comportamientos diferentes a los de la persona que realmente eres en tu autenticidad. te das cuenta. Pero eso no solo aplica a la vida de pareja, en la amistad, en los negocios, en el trabajo. Oye, hagamos esto a escondidas. Oye, vamos por acá a evadir lo que dice la ley. Oye, ¿qué pasa con tu autoconfianza? ¿Verdad? Muy bien, estos son criterios de salud mental, amigos. Seguimos, conversamos un poquito más. Y después de conversar, y después de conversar, te voy a compartir cuáles son los bloqueos que impiden que tú tomes contacto con la realidad. La psicología los ha estudiado. Para yo tomar contacto con tu infidelidad o con tu amor, con mis hijos, con mi jefe, con mi empleado, para tomar decisiones en mi interacción con el mundo, he de quitarme los lentes oscuros. Son bloqueos mentales. ¿Cuáles son? Cuando tú dices, observando a una chica, ¿por qué este chico o un chico, ¿por qué este chico sigue con esta persona que le agrede, no le respeta, le es infiel, tiene un hijo con su amante y él ahí ¿por qué no abre los ojos? ¿Por qué sigue pensando algún día cambiará, algún día cambiará, paciencia no más, paciencia no más? Pues porque ese chico tiene un bloqueo psicológico que no le permite tomar contacto con la realidad. ¿Qué bloqueos existen? Ahora, después de los comerciales. les saludo. Así es Larry, ser equilibrado con las metas que me pongo. Perdón, reforzar mi autoestima, me doy tiempo a mí mismo, muy bien. Tarde, pero llego, bienvenido, José Rivas. Yo respeté, dice Isabel, y amé lealmente. Me fueron infiel, pero sin conflictos, de buena manera, lo hablé con él y puse fin a la relación. Fui honesta conmigo misma y quedé en paz, sin rencores. Estupendo, estupendo, a pesar de la situación complicada. Bueno, al final no me dijeron nada de mi micrófono nuevo, por favor, antes que me deprima, Odi, miembro por cinco meses, bienvenida. HiDoc, muy pronto me pondrá en contacto con su equipo para elaborar el plan de consultas que hablamos en la última consulta. Gracias por sus enseñanzas, muy amable, Odi, estupendo. No me dijeron nada de mi micrófono, fíjense, yo invirtiendo en el canal, yo pensando, a ver, para que me escuchen mejor, mis queridos suscriptores, no me han reforzado. Sí, acá me han dicho, sí, dice Daniela, mejoró, se oye mejor, qué bueno, qué bueno, se ve lindo el micrófono, qué lindo, dice Eugenia, se escucha bien, ahora tiene voz de soprano, es un efecto de software, estimado Sol, se escucha mejor, muy bien, muy bien, sí, sí, me han hecho caso, ¿no? Gracias, Andy, dice que se ve bien, muy bien, muy bien, estupendo, genial. Bueno, pues, vamos al tema, bonito micrófono, dice Lupita, lindo, dice Sandra, Germán, ya hablamos hace rato del micrófono, se escucha excelente, muy bien, sale voz radial, súper padre, no nos chifle, ya puede volver a cantar, ¿no es cierto? Muy amable Escarlata, gracias. Genial, genial, gracias. Ya pues, cante, ustedes quieren que yo pierda suscriptores. Bueno, vamos a hablar de los bloqueos. Los bloqueos son obstáculos cognitivos, o sea, en la forma de ideas, creencias, o son también patrones, hábitos emocionales, aparece una situación y tú ya sientes algo y eso te bloquea. Emociones y también son comportamientos. tú te habrás dado cuenta por qué cada vez que viene mi pareja y hace esa cosa, yo automáticamente me muevo de esta manera. Le hablo, digo, etcétera. Entro en una confrontación, discuto, o me paro y me voy. Todos esos son bloqueos porque te impiden alcanzar tus metas y te impiden tomar contacto con la realidad. Te sacan de la realidad. Pensamientos, emociones, comportamientos que aparecen y te bloquean. ¿Y cuáles son? Bloqueo número uno, evitación. evitación. Ante una situación potencialmente incómoda, pero que tengo que enfrentar, tú me descubres mandándole mensajes a mi ex. No son mensajes de amor ni nada por el estilo. Estoy preguntando por nuestro hijo, pero por temor estoy escondido. Me descubres. y ahora yo digo ah, no, 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 tú estás loca y me voy. Evito enfrentar una situación, una emoción incómoda. Entonces, yo pierdo contacto contigo, con el presente, con la realidad. pienso absurdamente que si en mi cabeza me voy, asunto arreglado. Esto es un bloqueo muy común, muy común. Tu pareja te pregunta, ¿cuál es la mejor manera en que puedo hacerte feliz cuando estamos solos conversando? que te gusta y a ti te da vergüenza decirle que quieres escuchar cuánto te quiere o que siente por ti, que abra su corazón. Qué vergüenza. Mejor que le nazca, que le salga, ya, que ocurra un milagro. no lo pides directamente. Sabiendo que eso a ti te nutre mucho, no porque seas dependiente, disfruta pues de eso, saber, quiero saber qué siente mi pareja por mí, por qué me tiene aprecio, cariño, cómo es su afecto, qué experiencia interna vive cuando está conmigo. Es una cosa normal esta. Pero te bloqueas, evitas, no, 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 todo está bien, amor. No, no, no te preocupes. Tu pareja se acerca y te pregunta después de haber tenido intimidad sexual, estuve bien, es así como te gusta, sí, 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 sí. Algo en lo que podemos mejorar, no, 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 nada, nada. Y por dentro estás, ay, cómo me hubiera gustado que me acariciara más previamente. Y no que vaya directo, ay, cómo me encanta, ya aprenderá, ya ocurrirá, ya sucederá, milagrosamente. Una voz misteriosa le dirá eso. Así le gusta a tu marido, a tu mujer. Evitación. no tomas conciencia de la situación, no conectas con las emociones, con el mensaje, con la necesidad que te está transmitiendo la persona que tienes delante. Evitas. Tu hijo te pregunta, papá, cómo vienen los niños al mundo. Ya no preguntan eso, ¿no? te pregunta, papá, ¿cómo es esto de las relaciones sexuales con 15 años? Mi novia me gusta, me lo ha propuesto, yo no sé qué decir. ¿Y tú qué haces? Si tú pegas un grito y dices, estás loco, ¿cómo se te ocurre hacer eso? La vas a embarazar y se te va a acabar tu futuro. Evitas tomar contacto con lo que realmente tu hijo está pidiendo, solicitando. Él no te ha dicho, papá, quiero que me grites, me alces la voz y me digas como si fueras un coronelote lo que piensas de esto. Pero en realidad estás evitando. El colérico, el que explota y también el que calla y se va, evita. Y con eso pierde conciencia, pierde conexión con las emociones, las necesidades de su pareja, de su hijo, de su empleado, de su jefe, del compañero, de su vecino. es un bloqueo. Entonces, en lugar de evitar, vivir el presente, tomar conciencia, abrir las orejotas y el corazón sote para escuchar, diferente de oír, y captar tus emociones, tus sentimientos, sin juzgar, sin malinterpretar. Hay ocasiones en las que tu pareja te ha dicho, oye, oye, para, 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 esto que te he dicho no es para confrontarte nada, no te estoy reclamando nada, no, no estoy discutiendo contigo, solo te estoy preguntando, ¿trajiste el pan? ¿vas a traer el pan mañana? ¿te vas a encargar tú de eso? ¿o ya me encargo yo? ¿por qué me respondes que acaso soy tu esclavo? Ya sé, siempre quejándote, es solo una pregunta, no te pases. ¿qué te pasó? ¿por qué te equivocaste de esa forma? ¿por qué no tomas contacto? Orejotas y corazón sote, no evites, procura no evitar. ¿es acaso la evitación siempre patológica, negativa, enfermiza? No, en ocasiones hay que evitar. Por ejemplo, yo recuerdo, es un caso real, tenía un formador cuando estábamos haciendo varios formadores en realidad, la especialización en psicoterapia y nos contaba que él estaba trabajando en una universidad con un grupo de alumnos y entró un colega, se puso en una esquina, brazos cruzados y después de 20 minutos le dijo no estoy de acuerdo con eso que tú haces, delante de todos y él le respondió respeto eso, si no te gusta qué haces aquí, nosotros estamos aquí felices en lo nuestro, en nuestro negocio es nuestro asunto. Tú, si coincides con nosotros eres bienvenido, pero no le vamos a entrar a eso de confrontar contigo, si no te gusta puedes irte, uff, olvídate, te espero allá afuera, quiero hablar contigo, echando humo, cara de tomate, orejas de tren ferroviario de esos antiguos, a vapor. Muy bien, él terminó su clase, dos horas más tarde, coge su maledín, chao chicos, sale y afuera bajo el sol ardiente, seguía este hombre, pregunta, y el hombre empezó a acercarse a él con aspecto hostil, amenazante, pregunta, esto es algo que no, o sea, la evitación sería un problema acá, sería algo tóxico, negativo, no hay que escaparse, hay que enfrentar, irse al pleito, arriesgarse, exponerse, o aquí si cabe hacer una evitación saludable, porque hay otros principios más elevados de salud mental, el autorrespeto, el no exponerse, la integridad física, la integridad emocional, ¿qué me dices? Dice Marta Alicia, no, mejor no exponerse, exactamente, exactamente, entonces, hay casos en los que es mejor así, sin embargo, la evitación como bloqueo se ha de corregir, evalúa tu vida y pregúntate si tienes realmente orejotas y corazón sote para escuchar y captar lo que el otro está sintiendo sin juzgar, sin esto de ya sé lo que me vas a decir, sin esto de tú como siempre, tú esto, tú lo otro, hay relaciones donde por la evitación se mantienen juntos, ella le ha sido infiel le sigue siendo infiel y él no escucha y no capta el mensajote que le están transmitiendo y en su fuero interno evade la realidad y dice ya cambiará hay que esperar no más hay que tener paciencia está bloqueado fíjate relaciones que se mantienen por la evitación mañana te cuento otros bloqueos en la forma de pensamientos emociones o comportamientos que te impiden vivir en el presente y tomar contacto con la realidad de acuerdo muy bien queridos amigos un placer haber estado aquí con ustedes tu like me dice Rodolfo me gustó gracias por tu tiempo y por compartirnos a quién le podría ayudar este contenido pues te invito a compartir y a suscribirte adiós amigos cuídense mucho